Y ya está entendiendo que la importancia del seguimiento es imprescindible para que tengan una excelente agencia de viajes y estén constantemente vendiendo. Así que vamos a ver un poquito esta temporada del 2024. Hay diferencias, hay cositas que han cambiado, hemos evolucionado. Así también el rubro de viajes también evoluciona a la vez. Así que vamos a ver qué tendencias hay para esta nueva temporada 2024. Esta nueva temporada 2024 han pasado cosas impresionantes. Está más de moda que nunca volverse agente de viajes. Ojo con la competencia porque ahora todos los influencers se están convirtiendo en agentes de viaje. Aquí aparece un poquito para que ustedes vean. Y todas estas plataformas que tienen disponibles de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, todas se han convertido en el mecanismo de no solamente vender viajes, pero también de promocionarse a ellos como agentes de viajes. Así que cuidado con la competencia que los influencers van a estar volviéndose todos agentes de viaje. Otra cosa muy interesante es que estamos viendo una infrucción, mucho, mucho más comercio para la clase ejecutiva flexible de los aviones. Así que si usted es un agente de viaje, se va a dar cuenta que va a empezar a ver esta tendencia de un poquito de mejora. La economía está buena en México. Así que estamos viendo que la clase ejecutiva flexible está siendo una de las más pedidas por los clientes de viaje. Y también porque todo el mundo quiere irse en business o quiere irse en primera clase. Así que ojo usted, ahí va a tener que buscar las mejores ofertas y entregarle también ahora a los estimados las opciones de clase ejecutiva. Aunque no te lo pidan, usted se lo entrega igual. Entonces le pone eso en la mente. Y obviamente que también hay posibilidad de tener un pequeño pago. La parte del aire nunca es comisionable o casi nunca es comisionable. Pero siempre hay pequeños fees que se pueden agregar por hacer esta reserva. Así que es completamente normal. Otra tendencia que está muy de moda esta temporada 2024 es el turismo musical. Así que se está viajando exclusivamente para ir a conciertos. Y su cliente lo sabe. Y mientras más adquisición económica tiene las generaciones nuevas que ya están saliendo de la universidad, más quieren ir. Ahí este es el nicho exclusivo. Que usted puede ser un agente especializado en el turismo musical. Y contarle y promocionar en las redes sociales como un influencer todos los conciertos, actividades y cosas entretenidas que están ocurriendo a nivel mundial. La gente está viajando exclusivamente a ver artistas. Así que yo les tengo una sorpresa con esto porque tenemos, ojo, tenemos un exclusivo proveedor de este tipo de productos viniendo a nuestro equipo. Así a Viajes de Archer y para todos los agentes de Evolution van a estar pudiendo monetizar con este tipo de características de viaje. Así que ojo con eso y también obviamente que clase ejecutiva también y que usted sea o también se vuelva un influencer y aparezca en las redes sociales también va a incrementar su error. Y usted va a estar a la moda, a la moda con las tendencias que hay este 2024. Lo otro que está muy de moda y que el aeropuerto de Tulum está completamente equipado es para los taxis aéreos eléctricos que se llaman EVTOL. O también para tener este tipo de taxis aéreos que son o a veces que son jets privados que se reúnen un par de personas y se van juntos y la sala está incluso más económico que un viaje comercial. Así que esta es otra de las tendencias que se está dando mucho y el aeropuerto de Tulum que obviamente está listo para todas estas entradas privadas. Es uno de los aeropuertos en el mundo que tiene más capacidad para la entrada de estos aviones privados. Así que muy muy interesante que tengamos no solamente estas tendencias sino que estemos preparados en México para recibir a este tipo de cliente que está buscando clase ejecutiva, que está buscando turismo musical, que está buscando taxis aéreos, eléctricos o también viajes privados. Así que estamos viendo mucha esta tendencia 2024 y me imagino que usted debe ponerse al día con estas tendencias para mejorar su agencia de viajes. Así que vamos a ver la próxima. ¿Y qué pasa si es que no le damos seguimiento a nuestros clientes? Ok, aquí el primer paso es ver qué puede salir mal. Así que si usted no tiene tiempo, si usted no le gusta estar hablando por teléfono, si usted no le manda e-mails a su cliente y no le hace el seguimiento, deje que otra persona maneje esa reservación. Por ejemplo, si es un cliente que usted, no sé, no le gusta trabajar con él por a veces motivo, déselo, recomiéndoselo a otro de sus agentes de viaje. Inclusive se lo puede recomendar a su upline, a la persona que está por encima de ustedes, a su sponsor si no quieren trabajar con ellos. Porque la verdad es que lo importante es darle seguimiento a sus clientes para que ellos estén muy contentos y pueden ustedes concretizar una venta y así ganar su comisión. Entonces, la línea de reclutamiento también es imprescindible que tenga algún tipo de soporte. Si es que ustedes no pueden lidiar o tienen demasiada frecuencia o tienen demasiado trabajo, usted puede recomendarlo también a su línea de reclutamiento, a su team leader. Asegúrese que se efectúe el seguimiento. Si usted no lo pudo hacer y se lo mandó a otra persona, denle una llamada cordialmente o un mensaje de texto que no le toma ni un segundo para preguntar, mira, ¿le pudiste dar el servicio? Y que te mantengan al día acerca de qué tipo de servicios necesitó y si necesita también. Si a ti se te libera un poco de tiempo o te parece importante también ayudar a ese contacto, a que le siga dando el seguimiento al cliente que tú le recomendaste, entonces también efectúa ese seguimiento con el agente que le diste la recomendación. Así que si tiene cualquier duda o pregunta acerca del seguimiento, del proceso del seguimiento, siempre nos puede contactar a nosotros para que le demos más información. Así que es importante que no dejes a tu cliente sin reservación, sin servicio, porque es el nombre de tu agencia de viajes, obviamente, y tú estás conectado con nosotros y nosotros siempre estamos tratando de dar el mejor servicio a nuestros clientes. Por ende, queremos que estos clientes siempre tengan las reservaciones al día y puedan ejecutar esas reservaciones de la mejor manera. Así que, muy importante, ¿qué pasa si no hay seguimiento? Aquí, sin seguimiento no hay venta. Así que exclusivamente esa es la moraleja de si usted no le da servicio a su cliente. ¿Ok? Vamos a la próxima. Y los pasos del seguimiento. A ver, vamos a empezar a que este paso, lo primero que tenemos que catalogar es que el viaje previo, usted le haya, obviamente, calificado al cliente correctamente, sea un agente profesional de Archer Evolution, usted ha mandado su información, su email, toda la información importante, teléfono, se ha comunicado, ha calificado correctamente, ha buscado los productos de viaje que requiere su cliente, le ha presentado un estimado, ha hecho la reserva y ha preparado a su cliente para el viaje, con toda la información importante que tiene que preparar a su cliente, como las fechas de salida, de llegada, la información de la reserva enviada a su email, que chequee con ellos que tengan los documentos al día, que estén viajando, si están viajando con menores, cuál es la situación legal del viaje de esos menores al mismo tiempo, que los pasaportes y o las identificaciones de esos menores con los que están viajando, tengan todos los documentos al día, todos los permisos requeridos por la ley, todo esto usted ya lo va a haber calificado durante este viaje previo. Ahora, la próxima, la próxima parte sería que durante el viaje, cuando ya el cliente está listo para hacer este viaje, lo que usted empiece a generar será un, digamos, un informe que le va a estar dando al cliente de las condiciones que tiene este sector en particular. Así que, por ejemplo, el clima de salida y de destino que tienen dentro del lugar donde están yendo sus clientes. El estado del aeropuerto. Si es que el aeropuerto está abierto. Ojo, había aeropuertos que a veces tienen situaciones, si usted no se enteró porque no le llegan las noticias locales, entonces lo que ocurre es que no está al tanto de que ese aeropuerto, por ejemplo, se cerró, se evacuó, el aeropuerto le llovió, por ejemplo, cualquier tipo de situación con el aeropuerto, por favor, manténgase alerta del estado del aeropuerto. Si cuando el cliente está viajando también, usted va a anticipar esa llegada del cliente a su hotel o a su resorto inclusivo y usted va a llamar por teléfono al hotel o al resorto incluido o le va a mandar un e-mail a la persona encargada y le va a decir, por favor, tú serías tan amable de dejarle una notita y escribirle la notita y dejarle una florcita o qué tipo de tarjetas de bienvenida tienen en su hotel para los clientes y usted le deja un mensaje al cliente dentro de su cuarto de hotel. O sea, su cliente va a estar de que la cosa más bella, qué mensaje más lindo, usted le deja algo lindo, que diga relájese, disfrute, estoy aquí para lo que necesite. O sea, la sensación de recibir una tarjetita de agradecimiento o de bienvenida, cualquier detallito que usted le esté dando a su cliente lo va a sentir muy especial y va a estar obviamente que, wow, asombrado de la capacidad de buena venta que tiene usted, de la cordialidad como agente de viaje que tiene para sus clientes. Y también siempre durante el viaje con este informe y reporte que usted le va a estar dando a su cliente del clima de salida de los destinos, el estado del aeropuerto, también usted va a haber contactado o le va a dar la información de la embajada para especificarle dónde está el consulado mexicano o de cualquier país en el mundo que esté su cliente sea residente o sea ciudadano. Le va a estar diciendo, ok, pues tú eres ciudadano específico, tú eres ciudadano de este país, qué sé yo, eres mi cliente y te voy a recomendar que sepas dónde está la embajada o el consulado más cercano por cualquier situación, especialmente viajando internacional. Eso lo tienen que dar, esa información. Y a la vez con darle toda esta información y usted involucrarse en el viaje del cliente, el cliente va a estar mucho más agradecido de esa relación personalizada que está teniendo usted con ellos y de todas las cosas que podría haber salido mal. Y si fuese a ocupar esta, si necesitase la comunicación con la embajada y usted se la entregó de antemano, por a veces motivo, imagínese lo agradecido que va a estar su cliente. También siempre recordarle a los clientes que están viajando de manera internacional, que lleven copia del pasaporte de manera física y dejen copia del pasaporte en sus casas por si cualquier cosa se le perde el pasaporte, tener esta copia y a la mano va a expeditar mucho más la verificación de los documentos cuando esté tratando de pedir un pasaporte de emergencia en una embajada mientras está de viaje. Así que ojo con eso. Post-viaje, ese es uno de los pasos más importantes porque tú ya le reservaste, le trajiste toda la información que necesitaba, el viaje lo pasó estupendo, lo encontró increíble, quiere siempre estar reservando contigo porque fuiste tan detallista, tan personalizada, que encontró que ha sido una experiencia maravillosa. ¿Qué pasa en el post-viaje? Ahora llega el momento en que tú asegures tu próxima venta o te mantengas en el top of mind que se dice en la cabeza de tu cliente para sus próximas necesidades de viaje y tú te puedas meter ahí y decirle necesitas viajar con tu esposa, ¿verdad? Para su aniversario, ¿verdad? Que están de aniversario en un mes. Ah, se me había olvidado, menos mal que me acordaste. Entonces, no solamente darle este servicio personalizado, sino que también involucrarse un poquito en la vida de sus clientes para también saber qué tipo de viajes pueden estar vendiéndole en el futuro. Así que espera dos días para llamar a tu cliente o para comunicarte con ellos después del viaje porque obviamente van a haber viajado a través, quizás si están viajando de manera internacional, van a haber cambios de horarios de sueño, cosas así. Así que tú vas a esperar por lo menos dos días para comunicarte con ellos. Vas a valor muy bien la experiencia con tu cliente. ¿Tienes cinco minutos para que podamos evaluar tu experiencia? ¡Guau! O sea, no solamente tú le ayudaste a hacer todas estas cosas y le diste un servicio excelente, sino que lo llamaste para preguntarle cómo para evaluar su experiencia. O sea, tienes tanto que entregarle de información, de acumular información y de saber de tu cliente que va la experiencia a lo bueno y lo malo. Y ojo, que no te dé miedo a lo malo, porque lo malo es que estás aprendiendo a que en el futuro sea bueno. Así que así tú estás cambiando lo malo a lo bueno y no solamente eso, sino que preocupándote de la opinión de tu cliente. Te vas a mantener en contacto con tu cliente y vas a ser muy cordial de decirle, ¿sabes qué? ¿Tú tienes alguna fotografía? ¿Quieres compartir conmigo algo de tu experiencia? Para mis archivos, para mis medios sociales, porque ahora yo soy un influencer, yo tengo que contarle a todo el mundo del viaje de mi cliente. Así que pídele fotos y videos a tu cliente para que tú puedas compartirla con permiso de ellos. Y también tú puedes poner eso en tu Evo Travel Page, así tú puedes saber de la experiencia increíble que tú das como agente de viaje. Y también lo importante es que le pregunte post-viaje a su cliente dónde tú quieres ir ahora. Ahora que están recién llegados, ahora que están felices con la serotonina por las nubes, porque lo pasaron increíble, por todo lo bueno que tú te preocupaste de hacer, desde calificarlo correctamente hasta reservarle los productos que ellos querían, prepararlos para el viaje, darle toda la información necesaria de seguridad y obviamente preguntarle cómo estuvo su experiencia. Ahora tú le vas a meter en la cabeza que tienen que ir de nuevo y dónde quieren ir. Y así tú puedas agendar también y estar al pendiente de posibles ofertas que tengan los suplidores para hacer el sueño de tu cliente realidad. Así que tú, ojo, vas a escuchar dónde quiere ir tu cliente ahora en el futuro y ahí la próxima vez que tú veas una oferta tú vas a llamar a tu cliente y decirle encontré la oferta, la tienes que buquear ahora porque si no se va a acabar esta promoción, este código, bla, bla, bla. Tú le vas a tener que vender su próximo viaje al cliente. Entonces es un círculo vicioso de viajes para todos sus clientes porque la verdad es que viajar es un placer que todos queremos sentir y estos pasos del seguimiento lo hacen ustedes mucho más asequibles a su cliente pero también muy codiciados como servicio. Así que esto es lo que usted quiere que haga, sea un ciclo donde el cliente vuelve a usted para más de esta serotonina, de esta experiencia maravillosa, de este lindo rubro de los agentes de viajes. Así que vamos a ver el próximo. El cliente de vuelos. Así que como ya tenemos un conocimiento, hay suplidores que sí tienen un pequeño ajuste dentro de la comisión que ustedes pueden tener un booking fee por hacer este tipo de... O también usted le puede decir, mira, te voy a dar una boletita aparte por el booking fee, qué sé yo, 20 dólares o 25 dólares nivel nacional, 50 dólares por hacerte el booking de manera internacional. Eso ya depende de lo que usted converse con su cliente como agente independiente. Pero usted le va a dar estimados a sus clientes y obviamente que tiene que seguir el protocolo de estos estimados de clientes y obviamente hay que leer con ellos los términos y condiciones, explicarles que siempre estos términos y condiciones están sujetos por cambios y disponibilidad. Y también hay ciertas situaciones donde los suplidores también pueden hacer ciertos cambios. Así que tiene que leer la letra pequeña del contrato que tiene con esa agencia, con ese suplidor que le está dando este servicio. Los mejores precios siempre van a estar disponibles 90 días antes del viaje, por lo menos. Mientras más usted anteriormente le compre el pasaje a su cliente, más va a ahorrar su cliente. Así que si su cliente es consciente, lo que le gusta a ellos es que sean conscientes del precio, no solamente tú vas a saber 90 días antes que tu cliente tiene la idea de viajar, sino que le vas a también dar la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Por lo menos tres meses antes o dos meses antes yo te puedo comprar ese ticket y va a estar mucho más económico. Así que si quieres, no solamente lo llamaste para recordarle que era aniversario, que tenía que llevar a su esposa a París, pero le dijiste 90 días antes de que fuera el aniversario, le dijiste, mira, si quieres comprar los tickets para eso, tienes que comprarlos lo antes posible. Así que mientras más largo el viaje, más caro el pasaje. Eso lo tenemos entendido, es bastante lógico. Las distancias, el costo de la gasolina, siempre va a estar incrementando con los viajes que son más largos. Así que mientras más largo el pasaje, más largo el viaje, más caro el pasaje y que no se vayan a sorprender si lo buquearon cerca de la fecha que este precio suba. Así que esas dos cosas siempre hay que recordarles al cliente. Y también recordarles que no todos los pasajes más económicos son los que le convienen. Eso es muy, muy importante. Especialmente cuando estamos viajando de manera internacional, a veces solicitar el pasaje más económico. Ah, pero es que yo lo encontré por tantos dólares en no sé dónde, qué sé yo, que yo me metí. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que tú no leíste las indicaciones de ese pasaje que dice que vas a estar viajando por 25 horas. En vez de estar viajando por 9. Así que, ojo, no todos los pasajes más económicos van a ser la mejor opción para su cliente. Entonces usted tiene obviamente la experiencia con los, con buqueando, reservando clientes de vuelo y usted le va a explicar muy bien este pasaje un poquito más caro. Pero, ¿qué pasa? Tienes una conexión solamente y vas a llegar en tu destino en 15 horas. 9 volando, una de espera y dos de viaje o tres de viaje. Así usted le va a explicar todos los tiempos específicos porque también usualmente le va a estar también esperando un transfer quizás que usted también le reservó. Y todo esto usted lo está pronosticando y le va a decir que conviene más este tipo de oferta o este tipo de pasaje, de itinerario que el que tú estás viendo en tu online porque obviamente no te estás dando cuenta que vas a estar de viaje. Vas a hacer dos transferencias o tres transferencias. Se te puede perder la maleta. Hello. Durante todas esas transferencias de aeropuerto en aeropuerto. Esto ocurre mucho para los viajeros frecuentes que sabemos que esto ocurre. Nunca hacemos muchas paradas dentro de diferentes destinos porque esto es muy usual. Así que reserva viajes para festividades lo antes posible. También explícale a tus pasajeros frecuentes que, ah, mira, acuérdate de que tengo esta oferta de pasaje que salió hoy con el 10% y eso no va a estar después disponible. Trata siempre de hacer esas reservas para las festividades o para todos los viajes que tenga tu cliente con anticipación. Y ojo que aquí suben mucho los precios durante estas épocas de festividades. Estas aeropuerto en los costos van a triplicar, cuadriplicar. Así que reserva lo antes posible también para todas las festividades a nivel nacional e internacional porque también van a subir los costos cuando tu cliente está viajando de manera internacional y está viajando durante festividades en esos países locales donde están llegando. Así que ojo con todos estos clientes de vuelos. Vamos a ver los próximos. Clientes de cruceros. Aquí la vida maravillosa del crucero que es lo que tenemos que tener pendiente. Dos semanas antes vas a contactar a tus clientes para asegurarte de que todos los documentos estén al día. Pasaportes tienen que estar por lo menos seis meses válidos antes de, después de que lleguen del crucero. Así que ojo con eso. Revisa los itinerarios de vuelos. Los asientos, si los tienes asignados o no. Las maletas, las restricciones y dale obviamente, dile a tu cliente que llegue con mucha anticipación al aeropuerto para que, porque muchas veces hay una demora grande dentro del aeropuerto solamente para chequear las maletas y obtener los tickets. Así que ojo con esto porque si estamos viajando a estos sectores que vamos a estar tomando nuestros cruceros, siempre vamos a tener que tener todas este itinerario bien esquematizado para que no tengamos ningún error. revisa las reservaciones de transporte al hotel y desde el hotel al aeropuerto y del puerto al hotel. Todas estas reservaciones que va a tener su pasajero donde va a embarcar para este crucero tienen que estar reservadas con anterioridad y chequeadas, confirmadas, ultra mega confirmadas por ustedes, el agente de viaje profesional. Asegúrate de que tu crucero tenga toda la información del cliente. Esto ya, la reservación está pagada, está lista. Ahora asegúrate de que la información esté correcta, que la fecha coincida, la fecha de nacimiento del cliente, que coincida el nombre completo del cliente, que coincida la fecha de expiración que aparece en la reservación o no. Así que chequea que se ha reservado el hotel también, la hora de check-in del hotel, la hora de check-out, no vaya a ser que su cliente tenga que esperar cuatro horas en el lobby, ¿me entiendes? Cinco horas en el lobby o tú también les puedes explicar, puedes dejar la maleta en el lobby, irte a pasear, tomar un día, ir a la ciudad, qué sé yo, y también le puede estar recomendando eso, pero el que no llegue al hotel y que llegue todo cansado después de un viaje y tenga que esperar horas para entrar a su aro, para chequear en su hotel también no es muy agradable, así que anticipemos todo eso también. Chequea el día anterior, el último minuto, si la salida y llegada de los vuelos y el clima donde están llegando. Ojo que muchas veces los cruceros son lugares que tienen muchos destinos tropicales, ahí llueve mucho, ¿ok? Es bello, es playa, es espectacular, pero llueve y no para de llover por par de días a veces, así que ojo con todas estas llegadas o inclusive si estamos haciendo cruceros donde estamos yendo a lugares fríos, usted diga a su cliente, mire, usted está yendo a esta es la temperatura que hay cuando usted va a llegar al destino de su crucero, no solamente desde el puerto donde se va a ir, pero hacia el destino que va a llegar, va a haber esta temperatura durante su viaje en crucero va a ser bastante frío, así que ojo, lleve su parca, lleve ropa de invierno, lleve gorros, lleve guantes, también al mismo tiempo si está yendo a un lugar tropical, lleve paraguas, lleve cortavientos, lleve ropa que sea impermeable, todas estas cositas usted le va a estar diciendo al cliente, también lleve un bloqueador solar, repelente de mosquitos, todas las mismas cosas que le estaría diciendo por ejemplo si fuera a un resort todo incluido, así que muy importante que prepare a su cliente para crucero, vamos a ver la próxima, el cliente, el resort todo incluido o circuito todo incluido que hay muchos de estas posibilidades también, dos semanas antes del viaje vamos a contactar al cliente que tenga todo, vamos a chequear que tenga todos los documentos válidos, que tenga todas las visas apropiadas, que tenga toda la información de obviamente de todos los itinerarios que va a tener todas las actividades que va a hacer, todo el proceso completo de chequear dos semanas antes por lo menos, chequea y reserva los vuelos, los transfer, la renta de automóviles, asegúrate de que el resort tenga la información del cliente, ahora también no solamente vas a chequear que el cliente sino que los transfer, la reservación del auto, asegúrate de que el resort tenga la información, toda la renta de todos los productos, de todos los tours que ellos van a estar tomando también, chequea que sea información fidedigna, que estén confirmados y que van a estar saliendo obviamente el itinerario completo saliendo muy bien, tú eres básicamente, en este momento tú estás actuando como el asistente de tu cliente y esa es una de las grandes prioridades que tiene por ser agente de viajes y por tratar contigo es que tú tengas esta, estas, te importe chequear toda esta información y se la entregues a todos los lugares donde tu cliente va a estar optando servicios que tú le vendiste así que tú necesitas tener los contactos del resort, de los guías de tours, de los clientes que los clientes tomaron, del transporte que ellos clientes tomaron y de la embajada también importante que tengas toda esa información mantente informado de la salida y llegada de los vuelos de tus clientes por posibles retrasos y cancelaciones así que antes de que su viajero se vaya del país usted va a estar chequeando que estén saliendo los horarios y estén saliendo obviamente el vuelo a la hora imagínate que se retrasó el vuelo dos horas y nadie le dijo a tu cliente y no le llegó en la aplicación no le llegó ninguna información de que se había atrasado el vuelo o simplemente no se enteró y tú le avisaste porque te llegó a ti la información porque tú te fuiste a la aerolínea y chequeaste el vuelo de tu cliente y salía delay por dos horas así que tú le vas a decir mira sabes que tu vuelo va atrasado le vas a mandar un mensaje él va a estar en el taxi yéndose en el Uber yéndose en el Lyft yéndose hacia el aeropuerto y le va a llegar ese mensaje va a prevenir oh gracias no sabía muchas gracias o sea wow que servicio más espectacular como agente de viaje le estás entregando así que todo esto es muy importante para mantener a tu cliente al día y obviamente con todos los servicios que solicito de tu parte todos esos servicios con información fidedigna de tu cliente vamos a ver la próxima y muy importante el seguimiento constante llamar al cliente ver la reservación de los vuelos mandarle emails a los hoteles revisar los transportes todo si tú no le das buen servicio a tu cliente otro agente lo hará por ti ojo no te puedes perder ese cliente por no estar dándole el servicio correcto y también obviamente que tenemos que recordar lo que decía Cliff Archer nunca hagas negocios con gente que no conozcas también así que no solamente es importante que atiendas a tu cliente pero que lo conozcas y sepas que es un cliente que está que no solamente que es serio pero que tiene todas las buenas intenciones de seguir trabajando contigo porque lo conoces y él te conoce a ti así que es una relación interpersonal entre cliente y agente de viaje es una relación muy linda deberíamos hacer poemas de la relación entre el cliente y el agente de viaje porque la verdad es que somos usted le soluciona la vida a ese cliente usted le cumple las fantasías usted le ayuda con sus viajes usted esa persona que está ahí es como casi la secretaria que le tiene que estar haciendo todas las reservaciones así mismo usted se ha convertido en una parte importante de la vida de su cliente así que ojo este seguimiento constante y estar siempre disponible para su cliente es lo más importante como agentes de viajes y tenemos contacto con nuestro equipo aquí desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde para que nos llamen nos manden nos pregunten lo que necesitan estamos aquí en el servicio del cliente en español para ustedes nos pueden llamar al 818-248-1511 o al 1-800-272-4377 si tiene cualquier duda o pregunta necesita ayuda con lo que usted necesite nos envía un email a nancy arroba htravel.com o a mi astrid arroba htravel.com muchas gracias por sintonizarnos